Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Finanzas Tutoriales, donde hablamos de finanzas, servicios financieros, criptomonedas y otras cosas más. Desde hace un tiempo se están presentando problemas con las cuentas bancarias de clientes del Banco Venezuela, que a muchas personas el banco les está bloqueando la cuenta. Me escribe mucha gente por Instagram y seguramente te llegó un mensaje que dice así, al ingresar a tu cuenta bancaria, te dice, su cuenta presenta inconvenientes, comuníquese con el banco. Eso quiere decir que tu cuenta está bloqueada. Todos los días me llegan 3, 4 mensajes a mi cuenta de Instagram por privado con este problema, para que yo le solucione este problema. Se desconoce realmente por qué está bloqueando el Banco Venezuela las cuentas. Hay gente que dice que es una complicidad del banco con unos estafadores a través de los P2P, Binance, El Dorado, Cyclo, a través de cualquier sistema de P2P, de intercambio P2P, recibiendo USDT a tu cuenta del Banco Venezuela, enseguida te bloquean la cuenta. Otras personas dicen que esto no tiene nada que ver, porque a su abuela que cobra la pensión y no maneja ni criptomonedas, también le ha pasado lo mismo. Otras personas dicen que es por los movimientos, por tener muy bajos movimientos, y al recibir una gran cantidad de dinero el banco lo toma como sospechoso y te bloquean la cuenta. Realmente no se sabe por qué el Banco Venezuela está haciendo esto, pero bueno, todos los días está llegando. Incluso antes de grabar este video, segundos antes, me acabo de llegar un mensaje de otra persona en mi cuenta de Instagram que le bloquearon la cuenta y qué tiene que hacer, porque no puedes ni siquiera movilizar los fondos. Te bloquean el dinero, la cuenta con el dinero adentro y no puedes ni retirar esos fondos hasta que puedas resolver. La gente va al banco, no le dan ninguna respuesta. Por ahí hay un grupo de Telegram que me agregaron en estos días, y ya en un solo día había más de 100 personas con el mismo problema. La verdad que hay personas que lo han resuelto por ahí en pocos días, y le desbloquearon la cuenta y le devolvieron los fondos, llevando, actualizando los datos. Hay personas que dicen que actualizas los datos en el banco, llevando una carta de trabajo y una cuestión, y te desbloquean la cuenta. Hay otros que llevan meses y no les han desbloqueado la cuenta. Hay otra persona que me dice que llamó al 0500 y en 72 horas le desbloquearon la cuenta. La verdad que esto del Banco de Venezuela es misterioso. Así que bueno, vamos a ver cuáles son las soluciones para esto, las posibles soluciones. Solución 1, lógicamente, es ir a una agencia bancaria del Banco de Venezuela y preguntarle a los promotores del banco qué pasó con tu cuenta y cómo solucionarla. Esa sería la solución más lógica. Me preguntan mucho a mí, yo no puedo resolver nada, ni tengo contactos dentro del banco, ni trabajo para el banco. Deben ir al banco y asesorarse, preguntarle a ver qué les pueden solucionar. Bueno, la opción 2, lógicamente, es llamar al 0500, mi clave, del Banco de Venezuela. Una persona que me sigue en Instagram me dijo ayer que él llamó, tenía ese problema, y a las 72 horas, llamando por teléfono, le desbloquearon la cuenta. Así que puede ser una opción viable. Bueno, la tercera opción es que vayas al banco, te van a pedir actualizar tus datos, ya que si tú abriste la cuenta con la aplicación, desde la aplicación del Banco de Venezuela, esas cuentas son de muy bajos movimientos. Creo que son de mil bolívares. Entonces, si tú estás moviendo mucho dinero a través de estas cuentas, te van a pedir actualizar los datos, llevando una carta de trabajo o una certificación de ingreso, ya que desde la aplicación, cuando uno abre la cuenta del Banco de Venezuela, desde la aplicación, nada más te piden el RIF y la cédula. Pero son cuentas de bajos montos, ¿no? Para tener mayor movimiento, te van a pedir que lleves una carta de trabajo o una certificación de ingreso. También podés actualizar tus datos acá en misdatosbdb.bandes.com. Ya no sale en la página del banco, sino que te vas a Google y colocas acá mis datos, mis datos Banco de Venezuela, y te sale acá mis datos BDB, te va a llevar a la página del Banco de Venezuela, lógicamente, mis datos del Banco de Venezuela, abrís ahí, te sale así, misdatosbdb.bandes.com. Slash misdatosbdb. Y ahí con tu usuario, con el mismo usuario y la misma contraseña que entras en tu cuenta, vas a actualizar tus datos. Esa es una de las soluciones. Pero lo más probable es que en el mismo banco te digan que tenés que actualizar tus datos y llevar una carta de trabajo, llevar toda la información bien actualizada de cuánto estás ganando, ¿no? Y los movimientos que estás moviendo deben coincidir con lo que estás ganando, ¿no? Vas a llegar a una carta de trabajo de que ganas, no sé, 100 bolívares y tú estás moviendo 10.000, 20.000, 30.000 bolívares al mes porque no coinciden con tus movimientos. Eso creo que es la opción que está pasando, el problema que está pasando, que son cuentas de muy bajo nivel, o de nivel 1. Y entonces la gente está moviendo mucho dinero a través de estas cuentas, vendiendo criptomonedas, vendiendo VCT, recibiendo pagos o haciendo arbitraje en Binance, en El Dorado. Y por eso es que están bloqueando la cuenta porque estos movimientos no coinciden con lo declarado en el banco. Y los bancos, lógicamente, tienen unas ciertas cuestiones de leyes, de financiamiento al terrorismo y demás, lavado de capitales y todo. Entonces lo toman como que tú estás lavando dinero o estás haciendo cosas mal habidas a través de la banca. Por eso, a mi opinión personal, es que están bloqueando estas cuentas hasta que tú demuestres que ese dinero es tuyo, tienes buenos movimientos, te ganas el dinero honestamente y no es un dinero que está entrando a Venezuela ilegal, digámoslo así. Lo que se llamaría blanqueamiento de capitales. Por eso, a mi opinión personal, es que están bloqueando tantas cuentas. Bueno, esas son de las opciones que salen ahí. Actualizar los datos, llamar al 0500 o ir al banco personalmente a ver qué respuesta te dan de tu bloqueo. Así que nada, ¿qué opinas de esto? ¿Te bloquearon la cuenta? ¿Pudiste resolver? Déjalo en los comentarios para que otras personas puedan resolver. Si resolviste este problema del bloqueo de tu cuenta, bueno, déjalo ahí en los comentarios. Si te siguen bloqueando la cuenta, como le pasó a una seguidora que la desbloqueó la cuenta y se la volvieron a bloquear y así varias veces, yo te recomendaría que no uses más el Banco de Venezuela. Utiliza otro banco, a no ser que te paguen por ahí, seas empleado público y te paguen la nómina por ahí o solo para recibir pagos de nómina y no utilices esta cuenta ni para hacer arbitraje, ni para comprar criptomonedas, ni para vender criptomonedas, ni nada que tenga que ver con esto. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, les sirvió, suscríbanse a mi canal y nos vemos en otro video tutorial. Dale like, dale comparte para que este video le llegue a muchas más personas y puedan resolver este problema lo antes posible.